Esta bonita tarde, sáneme compa Yachere, compa Javier, eso que dice, nuevos de Sinaloa Tú ya te olvidaste de aquel igual que marcamos Grabamos los nombres de testigos por el árbol Solo en primaveras de sus olas disfrutamos Hoy llego el invierno y sus ojos olvidamos Rondoso árbol, yo no te olvido porque mi nombre grabado está Pero aquella ingrata de su estampa se ha olvidado Rondoso árbol, a los tres los engañaron Rondoso árbol, yo no te olvido porque mi nombre grabado está Rondoso árbol, a los tres los engañaron Claro que sí pues, ahí quedó frondoso árbol por acá nuevos de Sinaloa Claro, saludando pues